Hay que dar las gracias también a quienes en su momento, en su instante, estaban planeados para niños, pero que volvieron locos a los papás, que es padrísimo. Gracias a Círculo Editorial Azteca, los niños, gracias a ellos, conocieron otros lugares, épocas, a través de la lectura, a través de narrarles un cuento, y junto con ellos hacen una alianza cada año, es ADN 40, sus conductores, amablemente, se prestan para ir a narrar, a narrar los cuentos. Y son buenos, son muy buenos haciéndolos. ¿Sabes dónde te das cuenta que es bueno? Está la entrada del espacio, y la mamá le dice a los niños, ya, métanse, ya. Y la mamá está viendo a los niños, y empiezan los chavos de ADN 40 a narrar el cuento, y ves a la mamá. Y después se van a sentar las mamás ahí al lado, ya se llenaba el tumulto. Pues mi gracias a todo el equipo de ADN 40 y a Círculo Editorial, porque los chavos, con esto que ha demostrado, nos encanta la tecnología, pero un buen libro, un buen libro. Diego Mendoza lo trae. La lectura es fundamental para el desarrollo del intelecto infantil. Es por eso que en la Villa de Juguetón 25, Círculo Editorial Azteca se hizo presente. Porque sabemos que a los niños les gusta que les cuenten historias, estamos aquí con un stand dedicado al mar, a los tesoros, a los piratas, a las islas desiertas, a la sirenita, a los pulpos gigantes. En medio de todas las actividades que invitaron a los niños a moverse, saltar y gritar, este fue un oasis para trabajar con la imaginación y colorear. La lectura es la herramienta fundamental que tienen los niños para crear, para imaginar, para viajar, para ser diferentes, para sentirse otras personas, para estar en otros mundos. Este stand fue todo un éxito y todo ello se debió a la riqueza de títulos e historias que se ofreció a los niños que visitaron la Villa de Juguetón. No lo olvide, la lectura es una poderosa herramienta. ¿Quieren ir a una isla desierta? Ahí van a llegar. ¿Quieren volverse piratas? Lo van a lograr. Con imágenes de Fernando Guerrero para el Juguetón, Diego Mendoza. En lo que los chavos están haciendo noticieros, cubriendo la nota deportiva, espectáculos, todos los de ADN 40, hay un momento donde Círculo Editorial los pone a hacer actividades donde funciona esa que tú tienes una, neuronas, se ponen a trabajar. Ah, espérenme que la saturó, la saturó. Aguánteme, reacciona. Es maravilloso. Es maravilloso. Pues, muy gracias, Sofi, te agradezco mucho a ti y la alianza que generas con ADN 40. Muy amables, muy gracias. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el Juguetón. Un regalo, una sonrisa, para alegrarte el corazón.